Buenos días, mi nombre es Javier Pina, hoy vengo a hablarles de un trabajo gemétrico en el que el álgebra va a tomar un papel estelar e incluso la física. Este es el outline de la plática, vamos a pasar volando por la geometría diferencial y la geometría de Poisson para hablar del toro, como un ejemplo predilecto de estas dos áreas. Nos va a dar pie a hablar de geometría no conmutativa y así enunciar lo que vamos a llamar el toro no conmutativo. Un ejemplo de estos objetos discutidos hoy en día, conocidos como variedades no conmutativas y finalizaremos hablando del papel que juegan los esquemas de cuantización en todo esto. Entonces, bueno, ¿qué les puedo decir sobre la geometría diferencial? Básicamente es hacer análisis en espacios curvos. Aquí les dejo las definiciones más básicas, gracias a las cuales los matemáticos pudieron dar pie al objeto clave de la geometría diferencial, que es la variedad diferenciable, un objeto sofisticado que son básicamente estos espacios con curvatura en los que podemos hacer análisis como si fuera RN y podemos estudiar sus propiedades, podemos clasificarlos y podemos enriquecerlos con diferentes tipos de estructuras. Por ejemplo, métrica remaniana, en particular yo aquí voy a hablar de la estructura de Poisson, que es un paréntesis, es una forma bilineal que cumple estas tres propiedades. Entonces, quiero hacer hincapié que este paréntesis es equipado en álgebras asociativas con unidad, entonces las convierte en álgebras de Poisson. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a investigar el álgebra de funciones suaves asociadas a una variedad. Y vamos a equiparles este paréntesis de Poisson y vamos a convertirlas en álgebras de Poisson. Entonces, precisamente las variedades cuyas álgebras de funciones admiten paréntesis de Poisson son variedades de Poisson. Y bueno, ¿por qué hacer esto? La verdad es que hay muchas razones. En particular se me ocurren trayectorias sobre las variedades, que básicamente sería estudiar curvas integrales de grupos camiectonianos. También pueden generalizar las variedades simplécticas. Y podemos estudiar, por ejemplo, el toro. El toro es esta superficie bidimensional famosísima, que tiene forma de dona, que todos hemos visto alguna vez, tan particular de la topología. Bueno, se puede parametrizar en R3 usando estas ecuaciones. Y de hecho, en topología es común definirla como S1 cruce S1. S1 es la esfera en una dimensión, o sea, el círculo. Y sin embargo, a pesar de estas definiciones, en la manera más habitual de trabajar con el toro, es como un espacio cociente. ¿Por qué razón? Bueno, vamos a trasladarnos a una dimensión para hacerlo más llevable. Entonces, cuando nosotros investigamos el espacio cociente R módulo Z, lo que hace es colapsar todo R y toda la recta real al 0, 1, al intervalo 0, 1. Y luego pega el 0 con el 1. De manera que tienes un círculo, tienes una circunferencia. Y en una dimensión, el toro es precisamente el círculo, coincide con la circunferencia. Entonces, esto está más claro si investigamos R como grupo y los enteros como subgrupo normal de R. Entonces, ¿quiénes son los habitantes del espacio cociente R módulo Z? Pues son los cosetes X más Z para X real. Si analizamos el 0 y el 1 específicamente, nos damos cuenta que son equivalentes. Por eso decimos que están pegados. Y si tú tomaras cualquier X fuera del 0, 1, cualquier X real va a ser equivalente a algún elemento del 0, 1. Por eso decimos que colapsan al 0, 1 y que están pegados a forma de la circunferencia. Si nosotros repetimos este análisis para un cuadrado, para una región cuadrada, por ejemplo, el 0, 1, cruz 0, 1. Lo que haces es pegar los bordes, creas un cilindro y luego pegas los otros dos bordes. Y de esa manera creas la forma de dona. Eso sería para el toro bidimensional. Entonces, sería R2 módulo Z2. Y en general podemos generalizarlo para el toro de n dimensión como Rn módulo Zn. Aquí demuestro que es variedad. Lo que hay que hacer es encontrar las cartas, demuestrar que son difeomorfas y que son un atlas diferenciable. Y además de ser variedad, también es variedad de poasón. Entonces, para demostrar que es variedad de poasón, recuerden que lo que tenemos que hacer es asociarle un paréntesis del i al álgebra de funciones suaves, que en este caso van del toro a los complejos. Esto va a ser muy importante. Esto es álgebra con el producto punto a punto de funciones, que en este caso va a ser producto de complejos. Entonces, le equipamos el paréntesis de poasón. Poasón, que no es difícil verificar que la fórmula satisface los requisitos que ya denunciamos. La parte más engorrosa es demostrar la identidad de Jacobi. Pero esto quiere decir que es una variedad de poasón. Entonces, si nos detenemos a explorar el conjunto de funciones suaves como álgebra, podemos descubrir, por ejemplo, lo que les decía, que el toro es isomorfa a S1, es decir, la circunferencia mediante este mapeo. Y utilizamos la forma exponencial e a la 2pi y x, que es de hecho la parametrización del círculo en el plano complejo. Tiene todo el sentido del mundo. Entonces, aquí nos permite escribir el toro como lo que escribo aquí. Y nos damos cuenta que es básicamente como si estuviera generado por la forma exponencial e a la 2pi y x para x en el 0,1, que son básicamente los elementos del toro. Entonces, esto lo podemos hacer para el toro de dos dimensiones en cada variable. Y nos permite darnos cuenta que si definimos un operador con esta forma exponencial e a la 2pi y teta para teta en el toro n-dimensional, entonces cualquier operador que tenga esta forma va a ser elemento de las funciones del toro sobre los complejos. Y por otro lado, si tú te tomas una función en el álgebra de funciones de la variedad del toro, como todas las funciones en este espacio admiten una expansión como series de Fourier, entonces toda función se puede describir como un polinomio de este operador, por lo que podemos decir que el álgebra de funciones del toro es generada por estos operadores. Y podemos verlo en el caso del toro bidimensional como si fueran los grados de libertad. Digamos, tú necesitas un círculo, o sea, un ángulo para dar la primera coordenada y un segundo círculo que sería el segundo ángulo para dar la segunda coordenada y podrías localizar cualquier punto sobre el toro. Entonces, otra cualidad que es fácil de verificar para estos operadores es que satisfacen una relación de conmutación y que además son unitarios bajo la conjugación de complejos. Entonces, en general, el álgebra de funciones suaves del toro n-dimensional es el álgebra generada por este tipo de operadores que satisfacen estas relaciones. Entonces, bueno, algo que quiero decirles para empezar a hablar de geometría no conmutativa es que esta álgebra de funciones no solamente satisfacen lo que ya expusimos, sino que también es una álgebra de Banach. Ya vimos que es álgebra y que es álgebra de Poisson, entonces para ser álgebra de Banach lo único que hace falta es demostrar que es espacio vectorial normado, lo cual no es difícil con la norma del supremo y que es completo decir que todas las asociaciones de Crouchi convergen. Aquí les dejo la prueba. Bueno, ahora, este tipo de álgebras satisfacen algo que los algebristas llaman involución, es decir, poseen un antisomorfismo, podemos llamarlo un producto estrella si quieren, que se disface estas propiedades. Si se pueden dar cuenta, básicamente son las de la conjugación compleja, de hecho la conjugación es un prototipo de involución. Entonces, el álgebra de funciones sobre el toro no solamente es un álgebra de Banach, sino que es un álgebra involutiva y encima de eso, satisface esta propiedad especial que lo convierte en lo que se definió como un álgebra cestrella. Entonces, es posible definir el álgebra de funciones sobre el toro unidimensional como el álgebra cestrella universal generada por los operadores U y V sujetos a la relación de connotación esta que es escrita, ¿no? Operadores unitarios. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Pues que comenzamos con un espacio topológico y terminamos con una estructura de álgebras estrella, con un objeto algebraico. Y se puede hacer al revés. Podemos estudiar lo que llamamos el espectro del álgebra cestrella, que en este caso va a ser el álgebra cestrella generada por operadores unitarios sujetos a la relación de connotación. Entonces, este espectro es básicamente las funciones definidas del álgebra a los complejos que dejan invariante la involución. Este conjunto de funciones... Se llama espectro y estas funciones se llaman caracteres. Entonces, el conjunto de caracteres de esta álgebra precisamente, si la equipamos con la topología de Bill, por el teorema de Vanagalauro, esto es localmente compacto y hauso. Y es precisamente el espacio topológico con el que habíamos comenzado. Es decir, si nosotros empezamos con la estructura de álgebra cestrella, podemos recuperar la información topológica del espacio y también como variedad. Entonces, es lo que pasó. Bueno, que empezaste con un objeto topológico y terminaste con un objeto algebraico y ahora es al revés. Empezamos con un objeto algebraico y terminamos con un objeto topológico. Esto es un ejemplo de lo que es formalmente, que se llama teorema de dualidad de Yelper, que nos dice que básicamente la pareja de funtores de la categoría de álgebras estrella conmutativas y la categoría de espacios topológicos compactos es, de hecho, una equivalencia a categorías. Y nos permite escribir un diccionario como el que muestro, que nos da una correspondencia entre propiedades topológicas y propiedades de álgebras estrella. Y si ponemos atención, aquí tenemos espacios topológicos totalmente compactos ligados a álgebras estrellas conmutativas. Si nos paramos por un momento en la topología, nosotros tratamos de pensar en qué tipo de, cómo ir más allá, cómo llegar, cómo avanzar o generalizar espacios topológicos. En principio eso no es algo trivial, sin embargo, del lado del álgebra, una álgebra es estrella conmutativa, ¿cómo puedes generalizarla? Bueno, pues quítale lo conmutativo y ahora piensa en una álgebra es estrella no conmutativa. Y la pregunta es, por el teorema de dualidad de Jelfand, ¿qué es lo que le toca del lado topológico? Sería algo que en principio podemos llamar un espacio topológico no conmutativo, también llamado grupo cuántico, y esto es el corazón de la geometría no conmutativa. Entonces, para hablar del toro no conmutativo y seguir con nuestro ejemplo, como ya expusimos, el álgebra es estrella del toro, que es definida como el álgebra es estrella universal generada por operadores unitarios UV, sujetos a la relación de conmutación, vamos a hacerlo no conmutativo y vamos a imponer esta relación de no conmutación. Y ahora, si lo examinamos más a detalle, podemos definir operadores, como lo escribo de esta manera, no es difícil verificar que cumplen precisamente esta relación de no conmutación que había impuesto, y notemos que en el caso de theta igual a cero, recuperamos precisamente el álgebra del toro usual, del toro que podemos llamar clásico. Entonces, esto nos permite definir lo que vamos a llamar el toro no conmutativo como el álgebra es estrella universal a sub theta generada por operadores unitarios UV, sujetos a la relación de no conmutación UV igual a E a la 2pi theta BU. Esto es a lo que llamamos toro no conmutativo. Y es un ejemplo de objetos llamados variedades no conmutativas. Una definición rigurosa sigue aún en discusión desde que Alan Coins abriera la pregunta alrededor de 1995 en su trabajo Gravity Couple with Matter and the Foundation of No Convirtual Geometry, porque lo que hizo fue recuperar toda la geometría de una variedad rimaniana a través de lo que él llamó un triple espectral, que consiste de una álgebra asociativa, de un espacio de Hilbert y de un operador. Entonces, él logró recuperar toda la información de la variedad rimaniana y después tomó sus versiones no conmutativas y definió una versión no conmutativa de la variedad rimaniana. Entonces, aún se discute si esto nos puede servir para definir variedades no conmutativas. Ejemplos conocidos, pues, tenemos precisamente el toro no conmutativo, la esfera no conmutativa, el plano y ejemplos sofisticados que Coins construyó para la física dentro del llamado modelo estándar no conmutativo. Bueno, ¿qué relación juega la física en todo esto? El arte es intrínseca. En principio, los primeros ejemplos de álgebras no conmutativas vienen precisamente de trabajos desarrollados para estudiosistemas físicos. En particular, toda la teoría de variedades y la geometría de Poisson se vieron enormemente impulsadas por el trabajo en física que buscaba explicar sistemas clásicos y la teoría de álgebras de Boinoma y álgebras de estrella se utiliza para trabajar mecánica cuántica. Entonces, Dirac se dio cuenta de esto hace muchos años desde la primera formulación de la mecánica cuántica que la descripción álgebra y quedada por los paréntesis de Poisson sobre una variedad es crucial para entender el proceso de cuantización. En particular, contrastó el álgebra de operadores que es no conmutativo según el espacio de Hilbert con el álgebra de funciones sobre la variedad de manera que la cuantización debería ser entendida como un morfismo de funciones entre la variedad que entrega operadores en un espacio de Hilbert. Es decir, una relación entre estructuras algebraicas. De esta forma, Dirac nos dio una serie de condiciones que deben tomarse en cuenta como punta de partida para cualquier técnica de cuantización y estas son conocidas como las axiomas de condición de Dirac Neumann. Particularmente, la condición de mapear el paréntesis de Poisson al conmutador de la mecánica cuántica es crucial para cualquier esquema y consiste básicamente en un homomorfismo de álgebras de Lie. Bueno, pues en 1995 Max Konsevich demostró que toda variedad de Poisson admite un proceso de cuantización estableciendo lo que hoy se conoce como cuantización por deformación. vamos a considerar un R un anillo y a una R álgebra entonces hablaremos del anillo de series de potencias y del álgebra del módulo de series de potencias en T con coeficientes en A, que básicamente serían de la siguiente forma. entonces una deformación o un producto deformado es una función bilineal que deforma el producto de la siguiente manera y el ejemplo más conocido de una deformación es el producto de Moyen. Entonces para nuestro ejemplo buscamos un producto que el conmutador de la mecánica cuántica te lo lleve al paréntesis de Poisson cuando H barra tiende a 0. El paréntesis de Poisson es el que ya definimos previamente para el toro entonces utilizamos la transformación de Fourier para llevar el álgebra de funciones suaves sobre el toro al espacio de funciones complejas de Schwarzsch en Zn y así la transformada de Fourier va a llevar el producto en el álgebra de funciones a una convolución en Zn y en específico va a llevar el paréntesis a la siguiente forma entonces que finalmente nos va a ayudar a definir el producto deformado entre las funciones utilizando el pullback mediante la transformada inversa de Fourier y cumple precisamente lo que estamos pidiendo que el límite cuando H barra tiende a 0 te recupera el paréntesis de Poisson entonces esta álgebra la que llamamos álgebra C sub H es una deformación o una cuantización por deformación del álgebra de funciones suaves sobre la variedad y no vamos a demostrarlo pero esta álgebra deformada es precisamente el álgebra de funciones del toro no conmutativo tal cual la habíamos definido entonces lo que podemos darnos cuenta es que las deformaciones sobre variedades de Poisson producen espacios no conmutativos tal cual los estábamos hablando entonces otros dos ejemplos muy específicos sobre este proceso son el álgebra de Clifford la cual puede verse como la deformación del álgebra exterior y el álgebra de Baye la cual puede verse como la deformación de la álgebra simétrica entonces esta es la razón por la cual las deformaciones también se suelen llamar grupos cuánticos y es común hablar de el toro no conmutativo como un ejemplo de un espacio topológico cuántico estos espacios no conmutativos tienen espacios topológicos cuánticos o versiones cuánticas de sus contrapartes conmutativas entonces también es por eso que algunos autores llaman a la geometría no conmutativa la geometría cuántica bueno esa es la historia que vine a contarles aquí les dejo las referencias mi correo está en la primera slide voy a estar en la sesión de geometría no diferencial entonces cualquier duda o cosa que sea prudente hablar estoy a sus servicios muchas gracias y